El presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de las Públicas y Transportes, Rolfo Méndez, dieron a conocer los avances en el proceso de intervención de 43.27 kilómetros en la Ruta Nacional 245, entre Karate y Puerto Jiménez, en la zona sur. En reunión en la Escuela Autosostenible de Karate, en Puerto Jiménez, los jerarcas informaron que ya fueron recibidas las ofertas por parte de ocho empresas en la licitación pública para trabajo de rehabilitación. Mantenimiento periódico y rutinario de ese tramo en lastre al que se le pondrá un sello de emulsión alfáltica, con lo que no solo se mejorará la transitabilidad, sino que se reducirán sustancialmente problemas de generación de polvo en la época seca, especialmente las horas de mejoramiento de la ruta, por lo que han reclamado durante muchos años los habitantes de Golfito. Se ejecutarán en Puerto Jiménez, Inicio al Cuadrante, Playa Tamales, Río Tamales, Punta Carbonera en el sector de la Escuela, Tuva por el sector de Río Piro, Río Oro por el sector de Río Nuevo, Karate, Final Campo Aterrizaje y Zona 4-3. Hace años, cuando llegué aquí a administrar la finca que me heredó mi papá, me di cuenta, junto con otros vecinos amantes de este lugar y esta tierra, que debíamos hacer algo más que, en el caso mío, algo más que ver engordar el ganado, porque yo pertenezco al sector ganadero. Y gracias a que vinieron hasta aquí promotores de Dinadeco, fue que pudimos formar una pequeña asociación de desarrollo integral llamada Asociación de Desarrollo Integral de Corcoado Karate, Adicorca. Y fue así, ¿verdad, Lana? Expresidenta de nuestra asociación y compañeros de junta directiva, que empezamos a regalar horas y horas de trabajo, horas y horas de trabajo en interminables reuniones, horas y horas de viajes a diferentes instituciones. Y ustedes son testigos porque ese es el trabajo que hemos hecho. Hoy somos un ejemplo como Asociación de Desarrollo en la península y en el país. Hemos demostrado que el voluntariado comunal puede ser agente de cambio en la mente de la gente y sus costumbres. A la vez, repito, en mi caso, engordar ganado. Previamente, el presidente Alvarado y el ministro Méndez, junto con el director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, Mario Rodríguez, la coordinadora de la Región Brunca, Victoria Hernández, y los alcaldes de Golfito, Freyne Lara y Deosa, Alberto Col, recorrieron la luta 245 entre Puerto Jiménez y Karate, donde se inició esta semana la instalación de cinco puentes armables. El mandatario se comprometió con la comunidad en buscar los recursos para la instalación de un sexto puente sobre el río Oro. Alvarado quiso conocer de primera mano la situación real de estas comunidades y de esta ruta en lastre que permite el acceso a playas como Zapote, Tamales, Sombrero y Matapalo, entre otras. Incluso, al final de esta carretera se encuentra uno de los ingresos al Parque Nacional Corcovado, considerado el sitio biológicamente más intenso del planeta por la revista National Geographic. El mandatario lamentó que los lugareños y los turistas hasta la fecha dejan pasar por el río con su vehículo o a pie para poder continuar hacia su destino y que en temporada de lluvias, en muchos casos, por la crecida de los afluentes de todo, se les imposibilite transitar. Nuestra misión acá, como gobierno, es la de estar hombro a hombro con la comunidad para que el desarrollo ocurra. Y hoy, lo que venimos a, no sólo asumir el compromiso, sino a dar seguimiento a lo que ya está pasando, es nuestro compromiso con la construcción de los cinco puentes que conectan desde Puerto Jiménez hasta acá en Karate. El trabajo de las asociaciones de desarrollo ha ayudado a edificar este país a lo largo de la historia. Desde siempre y con mayor organización, desde que se constituyó como ley de la República la organización. Y el ejemplo que ustedes han venido dando, que están dando, aquí en este lugar es de resaltar y de agradecer. Con el inicio de las obras en un plazo de 180 días efectivos de trabajo justo para la consolidación de los dos meses de más lluvias, se tendrán lisos esos pasos de carril extra ancho de 4.2 metros. Estas obras incluirán, entre otras cosas, el sello de cura de emulsión asfáltica, reconformación de cunetas, limpieza del sistema de alcantarillas, reposición, sustitución, extensión o complemento de tuberías de alcantarillado, reacondicionamiento, cordón y cuneta de concreto hidráulico. Desde esa semana se trabaja con paso regulado durante el día para colocar los pasos sobre las quebradas Sombrero, Carbonera, Bijagual y La Camañín, así como sobre el río Piro. Las obras en los cinco puentes tienen un valor superior de 2.000 millones de colones y consisten en la habilitación de varios pasos provisionales para el acceso de maquinaria y materiales a lo largo de toda la duración del proyecto. Se construirán bastiones metálicos y posteriormente el armado y lanzamiento de los puentes modulares. Se finalizará con los rellenos de aproximación y elementos de seguridad para el acceso a los puentes.